No, manejar el balón, tratar de jugar con tensión, por ahí te digo por la cancha era muy difícil, era muy riesgoso el juego por dentro, tratamos de hacerlo a la manera de que el equipo funcionara mejor, pero te digo por la cancha se complicó y el resultado fue bueno. No me gusta comparar, pero con Caicinha tal vez el equipo era un poco más vertical, ahora con Paco le gusta tener el balón, hay muchas situaciones dependiendo del rival, pero creo que con los dos ha sido muy bueno, con Caicinha se cerró el ciclo, ahora con Paco vamos a tratar de hacer un mejor fútbol. Bien, he tenido un poco de trabajo con él, pero en lo que veo y lo que me comentan mis compañeros y lo que veo este fin de semana es que el equipo intenta en todo momento, que quiere jugar siempre al fútbol, jugar por abajo y la verdad que es un fútbol, eso va a ser un fútbol muy vistoso, ojalá que podamos conseguir resultados que es lo que necesitamos. Hoy haremos el duelo de esta derrota y ya, empezaremos el martes primero en la copa y después sí tenemos una final con Veracruz y la tenemos que tomar así, y nada, el plantel está muy bien, no por esta derrota vamos a caer anímicamente, al contrario, hay que lavar la cabeza y ya pensar en lo que viene. Sí, yo creo que el equipo jugó de otra manera, en lo personal el equipo también no estuvo bastante preciso en el control de pelota, en algunas jugadas se perdieron muchos balones, pero sabemos que jugamos de otra forma, lo entrenamos en la semana, pero el equipo así es el fútbol y vamos a seguir entrenando, a trabajar fuerte y sabemos que esto no nos puede tumbar, sino simplemente hay que motivarnos y a volver a retomar la forma de juego que venimos.